y la gente ya no queda como antes en plan, las aplicaciones de ligoteo siempre han existido pero antes yo quedaba con mucha gente para cenar o para tomar algo y a lo mejor luego surgía o no surgía pero era de otra forma no sé, ahora es o más a saco o más superficial de que no cuentas la verdad, sino que cuentas cosas chulas porque tienes que ser una persona chula porque si no estás fuera y estás igual, pues en una sala y te quieres ir porque prefieres estar en tu habitación hablando con esa persona y creándote una vida que a lo mejor no tienes hay que echarle morro y sobre todo cuando tiene que ver con crear creo que es dale sin miedo da igual, no pasa nada, ya irás aprendiendo o sea, tienes que hacer el ridículo y además lo tienes que hacer para siempre habrá cosas que te salgan bien y luego vas haciendo el ridículo otra vez y así, sin miedo al ridículo o sin miedo al fracaso hay que tirar y tirar porque si no pues si estás todo la... nueve años para crear mi historia que está muy bien si tú te pasas nueve años en una investigación de tal que está genial pero si es algo más del instinto tú tira y ya está, no pasa nada como un día puedes estar en tu pico es como lo que dicen esto de joder, el lunes, tuve un muy buen lunes y escribí a todos mis amigos en plan el martes, no sé qué, el jueves tal y cuando llega el día estás como no quiero salir de mi casa estás como así totalmente nos pasa mucho y yo no sé si es de ahora si es de siempre si estamos tenemos el cerebro frito Hola, soy Ricardo Moya y dirijo y presento El sentido de la birra esta entrevista que vas a ver ahora se ha publicado en exclusiva en Podimo mucho antes de estar aquí en YouTube si no sabes lo que es Podimo es la plataforma de podcast más importante que yo ahora mismo no solamente porque en ella están los podcasts más relevantes del panorama actual sino porque nos ayuda a profesionalizarnos y a financiarnos para poder vivir haciendo lo que más nos gusta abajo en la descripción tienes un link para suscribirte con una oferta especial y disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios además de un montón de podcast de algunos invitados e invitadas que han estado aquí ya en el programa gracias por escucharme y espero que disfrutes de la entrevista esto está grabando las cámaras están todas grabando vale puedes repetir eso por favor cuando me ha salido hace diez minutos en mi teléfono Raúl Pueblo llamándome he hecho en plan ¿quién se ha muerto del pueblo? y ¿por qué Raúl me llama? y luego he dicho coño pero si está grabando en la birra es que a mí esto me parece me hace mucha gracia porque cuando claro Raúl siempre va viendo las personas que vienen aquí a las entrevistas porque le llega el listado en plan tenemos este día esta persona este día el día ahora y la persona que es porque a veces también una cosa que mola es que Raúl te viene y te dice oye a lo mejor es interesante preguntarle a esta persona a esto que luego a veces que Raúl se lo calla y me lo dice cuando termina la entrevista y dice ¿sabes lo que habría estado guay preguntarle? y digo pues dímelo ahora que es súper útil vaya sapo entonces me dice oye ¿va a venir Andrea Compton? y yo sí es que durante mucho tiempo éramos los dos únicos niños que existían en un pueblo bueno éramos tres su hermano él y yo y ya muy bien ¿cuál es esta historia cuca? pues esta historia cuca es que hay dos personas en la misma sala de un pueblo remoto de Guadalajara de trece habitantes dieciséis a lo mejor en ese momento y pues estamos vivos los dos lo cual hay que celebrarlo y y es increíble porque criarse en un pueblo pues él te lo habrá contado que es un poco surrealista en un pueblo de trece personas claro y tres niños y tres niños claro suena un poco al bosque a la película esta es que lo es del bosque sí lo es lo que pasa que o sea es una infancia muy chula tú te sientes bien con tu infancia vale digo que susto a ver si iba a decir que no yo como que guardo buen recuerdo y además él era el pequeño entonces claro ahí las diferencias de edad eran como da igual ¿sabes? compartíamos clase entre todos o sea quiero decir éramos seis en el cole y cada uno tenía una edad y tenía que sentarse así a esperar a que le tocase como su parte ¿sabes? entonces bueno fuerte que al final nos dediquemos un poco a lo mismo que estemos en mola joder es una estadística muy ¿entiendes? es fuerte es muy improbable que pase así por pero claro de hecho a mí me gusta saber que te llevo a ti a dedicarte a esto al mundo audiovisual viniendo de que porque si te estoy hablándole a Raúl está dentro de la cámara bueno no lo digo para quien no le dais un micro si te está gustando esta entrevista acuérdate por favor de darle abajo al botón de suscribirte y a la campana para que te avisemos cuando salgan más y si quieres conocerme fuera del ámbito de hablar con gente puedes escuchar mi música en Spotify y seguirme en mi Instagram Ricardo Moya para enterarte de todos los conciertos que voy a hacer este año alrededor de España y ya está eso es lo que te quería decir que sigas disfrutando de la entrevista no pero porque por lo que yo tengo entendido él sí que no ni siquiera veía la televisión ni cosas así tú tenías más acceso porque te ibas fuera del pueblo ¿no? de vez en cuando sí pero yo donde veía la tele era en casa de ellos o sea tenían en el piso de arriba una tele y veíamos Digimon me parece Pokémon y no sé qué más o sea tampoco veíamos mucho más es que tampoco sé lo que llegaba a conectarse en esa casa pero poco lo que teníamos era una ventana de media hora o una hora de pantalla al día vale ah vale teníais media hora de pantalla Pokémon por ejemplo antes de la cena era y Spiderman ¿verdad? era justo ahí pero veían cosas muy concretas a una hora muy concreta claro yo me iba para su casa y era como wow podemos ver Digimon ¿sabes? que era como pues que no el acceso no es el mismo entonces llegabas lo flipabas pero es verdad que yo no he recordado nunca estar 10 horas viendo la tele ¿sabes? o sea no y de hecho hago un podcast con Lala Chus y ella ha sido mucho de tele de programas si me pierdo las referencias no porque tele había pero no no sé no era no tenías como la misma vibra de ver la tele entonces veíamos como cosas muy concretas pero yo recuerdo mucho en la casa de ellos ir a ver fricadas y muchos libros de dinosaurios eso tengo que decirlo que eran increíbles a mí me parece muy loco cuando hablo con alguien que está dentro de mi generación más o menos años arriba años abajo y le hago referencias de los Simpsons y me mira con cara en plan de es que no sé de qué cojones me estás hablando y eso es lo que me pasa con Ramón Salvedes yo no he visto los Simpsons en plan he visto pues capitulillos sueltos pero nada esto es muy loco ya ya lo sé lo sé no sé si está mal o bien pero hay muchas referencias que yo me pierdo en la vida en plan ¿te acuerdas cuando? no, no me acuerdo pero cuéntamelo ves ahí diciendo juego con mi melocotonero y te dices ¿de qué cojones me estás hablando? a ver eso es muy muy famoso entonces más o menos lo entiendes pero hay otras cosas en plan cuando March no sé qué y yo no sé quizás sea el momento de ver los Simpsons en plan las 50 temporadas que haya puede ser las de bueno las primeras como que hay este rollo de que son las primeras 13 las que valían la pena y luego no sé qué pero cuántas tú lo sabes hay 34 temporadas o 33 son muchos deberes ahora mismo yo lo sé porque empezaron el mismo año que nací yo así que solo tengo que contar mis años claro pero entonces ¿cuál era el ocio? ¿el ocio? ¿qué hacíais en el pueblo? pues mira hacíamos muchas cosas nuestro pueblo concretamente es de todo de ruinas en plan no hay ningún bar no hay absolutamente nada estaba su casa mi casa tres casas más entonces nos subíamos a las ruinas y nos inventábamos historias y yo qué sé pues si veíamos una oveja de lejos pues vamos a ir a verla en plan vamos a verla de cerca pero era una diversión yo recuerdo tener muy buena infancia muy muy buena muy relajada muy tranquila no había estrés yo iba a Madrid pero iba los fines de semana y tampoco iba entiéndeme tengo 10 años tampoco a dónde voy a ir en Madrid iba a lo mejor a la casa de mi padre y veía alguna cosa y sí que a mí me encantaba el cine obviamente en plan flipaba pero agradezco mucho haber estado allí y tener mi perro dar vueltas con el perro nos lo pasábamos muy bien de verdad e ir al colegio era chulo porque el patio o sea el recreo era el pueblo entero entonces tú te ibas a jugar ahí al balón o a lo que fuera por todo el pueblo entonces yo siempre he dicho que si tuviera hijos o hijas solo podría irme al pueblo a que crecieran ahí porque quisiera como esa misma sensación porque creo que es muy sana o sea pero y en el colegio erais tres personas éramos seis concretamente pero no sé si Raúl tú estabas claro sí 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 pero venían de otro pueblo también claro era es un valle entonces el colegio estaba en Majal Rayo el nuestro y entonces éramos como de tres pueblos y estábamos ahí todos los seis de diferentes edades pues nos llevábamos dos, tres años pero a esa edad tú sabes que las diferencias son o sea quien tiene nueve años con el de cinco es como bueno es que son mayorcísimos y yo pequeñísimo entonces había mucha diferencia y yo recuerdo el 11S vivirlo en ese colegio y como nos lo explicaron en la pizarra tengo como sabes como tipo el que se explicaron o sea pues yo tengo como un recuerdo de dibujarlo y decir y yo no me jodas sabes como así todos sentados y era como muy guay recuerdo a la profesora claro tú tenías unos como un profe por año que se alquilaba una casa el año entero en Majal Rayo y ahí vivía y entonces simplemente vivía con la gente del pueblo y nos daba clase de todas las creo que solo de educación física venía otra persona y de religión justo al principio pero creo que ahí tú todavía no te habías claro o sea era nada tenías la misma persona que te daba todo de hecho ese tipo de coles tiene un nombre que es como RAR o algo así tú lo sabes que es no sé qué rural pero que es muy común y de hecho hostia sale gente porque claro la forma de estudiar es muy concreta son muy poca gente y estás como muy concentrado de hecho mucha gente que ha estado en esa clase tiene trabajos de la hostia y está viviendo fuera o en España con curros muy muy guays o sea que me parece una siempre se ha dicho que es una muy buena forma de estudio de hecho uno de esos niños es Pedro Sánchez a día de hoy es que no me llamaría la atención sabes o sea un besazo a Pedro Sánchez pero no sé si sería de un pueblo no me parece como como que es muy como digamos que el sistema educativo que está hecho para generar una educación masiva que haya mucha gente de entornos tal y cual tiene ciertas carencias que quizás con una atención más individual y más tal se suplen y que no te hace falta incluso la gente que educa a sus hijos en casa ya 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 que está yendo últimamente un montón de charlas sobre esto sobre el homeschooling y cómo hacerlo bien etcétera y la regulación o sea como que son parece que solamente lo que se ha hecho siempre toda la vida es lo que funciona y que si te has educado así en un pueblo en plan bueno a saber lo que y no para nada está demostrado que no es así para nada obviamente el homeschooling si lo haces como que te da pereza que tus chavales vayan al cole pues es un desastre pero si es porque te gusta lo defiendes yo creo que saldrá mejor porque yo recuerdo cuando fui la primera vez que fuimos a Junquera que era un instituto más grande que teníamos que pillar un taxi que ponía Castilla-La Mancha y eran dos horas hasta el cole hasta el instituto cuando nosotros vimos que había 20 personas en la clase era como qué susto cómo 20 personas si no hay ni 20 personas en el pueblo cómo de repente me vas a meter a 20 niños sin niñas aquí claro era mucho era muy shock al principio eran dos horas cada día de ir y dos horas de volver sí en un taxi y si nevaba no íbamos porque había una curva de nuestro pueblo a Junquera que es de estas que no le da el sol nunca y como nieve claro eso patina y íbamos con Manolin que era como se llamaba el señor taxista siempre era el mismo siempre era el mismo si se ponía malillo era su hijo creo y cuando veíamos esa curva que estaba nevada hacíamos así y nos íbamos a casa de estos a jugar a comandos al ordenador ¿tú te acuerdas de eso? hostia comandos tío un juegazo era increíble o a ver yo que sé seis horas el típico libro de Buscando a Wall-E pues así y así pasábamos las horas y decíamos increíble ¿qué relación había con el señor del taxi? ¿hablabais de cosas? de todo mira escuchábamos Anda Ya todas las mañanas yo soy fan loca de Anda Ya porque es toda mi adolescencia escucharlo porque claro lo pillábamos yo que sé a las seis de la mañana además ese taxi nos dejaba en otro pueblo y de ese pueblo cogías un autobús que era el autobús que te llevaba en plan que cogía los restos pues a los valles de cerca a los pueblos de cerca y ya te llevaba a Junquera de Henares y entonces era pues un viaje el viaje de Frodo todos los días y claro llegábamos a las seis de la tarde a casa y había que hacer deberes y estudiar estos estudiaban yo no yo decía chicos yo quiero ser feliz y yo me ponía a escribir un fanfic de soy Abril Lavín y ya está ¿sabes? eso era lo que yo lo que yo hacía pues que da para mucho escucha dos horas de anda ya cada día la de cosas que aprendíamos de mierda las bromas telefónicas mira Manolín se reía Manolín que no tenía pelo por aquí no sé si Raúl se acuerda tenía un pequeño ¿sabes? de esto que te dejas un flequillo de lado y te lo pones por encima la cotinilla y ¿qué hacíamos? se lo levantábamos un poquito de vez en cuando le decíamos eres el mejor Manolín y así y hablábamos con él claro sabíamos toda su vida y él toda nuestra vida completa estábamos juntos siempre o sea para muchos como casi un terapeuta o sea sí, sí lo era claro sí y no sabemos si ha muerto o no no sabéis nada de Manolín hay que preguntar estaría guay bueno no sé yo creo que está muerto haber tenido muchos años quieres hacer una porra ¿tú crees que está muerto? ¿quieres abrir apuestas? yo creo que está más muerto ¿cuántos años tendría este señor en aquel momento? muchos vale a ver la percepción de tener 13 13-14 años en cuanto alguien tiene 40 años ya crees que está a punto de morirse pero estoy segura que tenía 60 por lo menos ¿a que sí? a lo mejor no está muerto claro a lo mejor tendría 80 y algo un besazo Manolín a ver por favor si alguien conoce a Manolín de Humanes no de Humanes no era de Tamajón era de Tamajón Manolín de Tamajón que fue taxista de niños durante hijo que mal suena durante una gran parte no vivimos nada claro quiero que lo sepas no está bien no tiene por qué ser todo turbio en las historias de taxistas y niños hay cosas chulas hay cosas chulas por favor que aquí se pongan en contacto con el programa que nos escriba empezó a ser como Isabel Gemio de golpe pero que alguien por favor nos contacte aquí puede haber seguro que está vivo puede suceder la magia sí que lo sepan ¿quieres decirle algo a Manolín? Manolín eres el mejor ¿cómo nos llevabas? nos traías nos charlabas el anda ya al final estabas formando ahí a gente pues que le gustase un poco el audiovisual y sabes es que a lo mejor es todo gracias a Manolín ese es el germen es que es Manolín oye Manolín un besazo ahora se entiende ahora se entiende todo por eso estamos aquí hoy pero luego aparte tú en el audiovisual así que tenías otra fuente de inspiración y de herramientas que era tu señor padre sí mi señor padre y Rafa y mi madre que Rafa es el novio de mi madre pero es como mi padre también o sea eran todos muy frikis del cine muy mi padre del sonido porque mi padre era músico pero Rafa y mi madre nunca ponían la tele ni cosas de esas pero sí tenía muchos DVDs de pelis chulas y mi padre también mi padre me enseñó Moulin Rouge y me dijo tienes que verlo en inglés que tienes que escuchar todo esto La vida es bella American Beauty como este tipo de pelis y luego Rafa y mi madre me ponían mucha música de todo tipo y veíamos mucho cine y eran muy frikis entonces yo estaba fascinada con el cine fascinada me parecía yo siempre he dicho que los Behind the Sins me parece la cosa más increíble que he visto nunca me parecía magia entonces estaba me gustaba muchísimo muchísimo y creo que es lo que más me gusta del mundo que son el cine y las series ¿te acuerdas de la primera peli que te atravesara así como una lanza? pues es que yo creo que lo primero loco que yo viví fue Moulin Rouge me pareció mucho y es que esos días vi muchas películas muy chulas ya te digo American Beauty La vida es bella y las vi muy pequeñas a lo mejor tenía nueve años La vida es bella con nueve años wow bueno y American Beauty y Moulin Rouge es que el final además es un poco común de los tres ¿verdad? es verdad hostia spoiler multi-spoiler bueno chicos esto ya lleva 100 años fue quizá traumático pero de un enamoramiento total y recuerdo mucho de adolescente cuando me creía como muy cinéfila sabes como en plan el cine es importante y recuerdo mucho que fui a ver mil millones de veces 300 al cine porque me parecía visualmente una locura y Gran Torino también no sé porque me pareció una forma yo estaba loca como con esas dos películas aquí hay una cuestión de hecho con el tema de las películas que están puestas para menores de 18 años 16 años todo esta cosa y esto es algo que no sé no estoy defendiendo nada ni criticándolo ni nada de verdad es una duda que no sé no sé hasta qué punto proteger a niños de ciertas narrativas o imágenes tienen importa o hace algo igual que cuando hay gente que dice pero no digas que están diciendo palabrotas delante del niño bueno es que estás en un sitio estás en un bar o estás en una obra teatro donde se dicen palabrotas estás en un espectáculo que tú has decidido traer aquí a tu hijo y que no le van a sangrar los oídos ni se va a morir lo máximo que puede pasar es que diga palabrotas en público y entonces aprenda lo que es que se puede o no y que códigos y lo que sea no sé yo no tengo ni idea o sea como tú a nivel de lo que está estudiado y tal yo para mí no hubo nunca censura y yo creo que me he comportado muy bien yo no era en plan de no era South Park en plan hijopota no iba diciendo eso era de hecho era tímida y era tal y era como pues sé un poco dónde tengo que decir esto y dónde tal no lo sé o sea tampoco lo recuerdo mucho pero yo hablaría con naturalidad tampoco forzar las cosas en plan tú sabes que esto no sé pero yo creo que lo natural es está bien y que hay películas que a lo mejor pueden traumatizar a un niño o una niña y dices pues esto mejorará o sea el exorcista a lo mejor así de buenas a primeras le puede dar un susto tremendo pero yo vi estas tres pelis donde había muertes muy diferentes y la de la vida la vida es bella es como además yo no entendía al principio de por qué no sale del hueco el sabes el protagonista se ha ido andando pues ya no vuelve claro yo digo ha habido un tiro él no sale y tardé 10 minutos en entenderlo cuando la madre y el niño están abrazándose dije claro han muerto sabes y no me parece traumático me parece pues bueno que al final te engancha dices oye que interesante que hayan hecho este giro como que lo entiendes un poco o sea yo estoy a favor de la no censura a ningún niño ninguna niña si yo he vivido también esto yo era el niño que estaba sentado en la mesa de los mayores porque no había más esa fue el primer hijo de un grupo de amigos y de grupo familiar entonces quedas con el niño lo dejas todo el rato con alguien vienes aquí te sientas y te callas y charloteas tú estabas ahí callado escuchando a una gente decían burradas de vez en cuando te miraban y mi padre decía no no tranquilo hasta que un día puedes empezar tú a decir burradas y hablar y a contribuir en plan mira el chaval y ya está no sé tú tenías este tú tenías este este rollo o qué no lo sé yo tardé muchísimo en hablar me llevó mi madre al médico en plan esa niña no habla en plan yo tenía como dos años y no hablaba y luego lo has compensado hablando con la cámara tú sola te lo juro solo hablo si estoy luego en general soy bastante callada y si estoy en grupo soy absolutamente silenciosa pero me gusta charlar de mis cosas claro pero tardé como dos años en hablar me llevó mi madre al médico y le dijo no pasa nada está guardando o sea ella no tiene no pasa nada ya hablará entonces cuando ya hablé dije hola qué tal buenas tardes cómo estáis todos tal pero pero como que ya llegué ahí y me acuerdo una vez a mí me gustaba mucho estopa amo estopa a día de hoy y me encantaban los videoclips y había uno que hacía lo de Matrix tú te acuerdas me suena un montón esto vale pues se ponían yo me voy a acordar siempre en el pueblo estaba caminando como que nos íbamos a algún sitio y había una furgoneta aparcada y yo estaba imitando el videoclip pero yo tendría 10 años y entonces me apoyé contra el este estaba había una escena que paraban la canción y tal y decía David me cago en Dios y entonces yo me puse ahí y dije me cago en Dios y mis padres como en plan pero usted no puede repetir lo que está diciendo el David y entonces ese típico momento de decir una burrada pero a mí me lo señalaban y lo entendía y decía pues ya está y luego nunca fui burras al instituto que ya ahí me quería ser la mayor en fin conflictos de quiero ser mayor para que no me hagan daño típicas cosas pero creo que fui bastante educadilla de pequeña porque esto de cómo es el cambio de esto de estar en un grupo de niños en un pueblo ahí llegas pum instituto grupos movidas tribus urbanas te preguntaban cosas como eres facha o anarca con 12 años a ti no te lo preguntaron en Junquera a mí sí hola bienvenida anarca en plan yo sabía que facha no había que ser en plan yo según lo que tengo entendido debido a mi familia es que facha no debo ser entonces anarca y yo dije soy anarca y entonces te metían en el grupo de los anarcas vamos para allá fuck claro en nuestra clase había un póster de Melendi como si fuera el patrón de nuestra clase o sea es que yo me acuerdo de cosas surrealistas de ahí de Junquera el patrón de los anarcas que era Melendi era muy fuerte era muy muy fuerte pero sí y entonces y a nivel estético ¿qué abrazaste? ¿qué abracé? no tengo recuerdo o sea el instituto de Junquera aunque yo me ría y tal y que cual yo el instituto de Junquera lo tengo olvidado porque lo pasé muy 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 mal pero nivel que mi madre me cuenta cosas y las y no las encuentro aquí dentro ¿sabes? como que no las localizo a mí creo que me hicieron mucho bullying a nivel se reía mucho en mí por mi cuerpo por mi peso o sea eso creo que ocurrió mi madre dice que me dejaban notas en la mochila diciéndome burradas pero no lo recuerdo ¿sabes? o sea mi cerebro lo ha olvidado entonces sé que lo pasé muy mal en Junquera y por eso me acabé yendo a Madrid con 14 años porque mis padres debieron hablar que mis padres están separados y no ¿y por qué mejor no se viene a Madrid? porque además como le gusta mucho el audiovisual aquí puede yo que sé lo que sea ¿no? cuando crezca o no sé entonces yo ahí lo pasé muy mal y luego cuando llegué a Madrid tenía tanto miedo supongo de que me hicieran daño que me convertí en una superemo porque yo creo que cuando estaba en Guadalajara vestía como me vestía mi madre en plan si llevas ese chándal ese chándal si llevas tal y cuando fui a Madrid dije tengo que defenderme y yo en mi mente como Abril Lavín era mi ídola dije Abril Lavín y entonces el primerito día de instituto que era con 14 años y yo estaría segundo de la ESO fui toda vestida de negro con pinchos con sabes de muñequera hasta el cual y el pelo engominado hacia un lado emo total o sea starter paquemo llegué y así ¿sabes? como soy la oscuridad y ese día fue cuando conocí a Inés a Inés Hernández el primer día de clase el primer día y fue muy bonito porque yo lo pasé tan mal con las amistades ahí de hecho yo me llevaba muy bien con su hermano y nos separamos mucho porque estábamos en clase o sea como que yo debí vivir algo tan oscuro que yo estaba como ¿sabes? y al llegar allí era como vale no me voy a hacer amiga de nadie porque pues la gente me ha hecho daño lo que sea no sé pero voy a estar a lo mío y como a mí me gustan muchas cosas que es mi refugio pues estaré bien y de repente me encuentro el primer día con Inés e Inés pues tú la conoces es una punk yo también y nos llevaba unos pantalones con agujeros y una esta de mariposa y ella dijo soy punk y bueno ella está loca es así y la emo y para adelante y ahí nos dimos un abrazo me enseñó cuál era mi clase o sea Inés siempre ha tenido esa personalidad y e Inés me cambió el la imagen que yo tenía de la amistad ¿sabes? porque yo estaba asustada y giñada la verdad e Inés también estaba viviendo una muy mala época entonces siempre contamos que era como que nos necesitábamos la una a la otra y esto no es por romantizarlos que te prometo que sucedió de esa forma era como si algo ocurre y dices se encuentran estas dos personas y se agarra la mano la una a la otra y sobrevives entonces para yo nunca pensé que iba a tener una mejor amiga te lo prometo porque sé que me lo hicieron pasar como muy mal en el otro lado las chicas y los chicos seguro que también y de repente ella fue como menos mal que está aquí me costó soltar porque Inés suelta enseguida es la mejor pero a mí me costó soltar y luego conocí a Gonzalo que es mi mejor amigo y luego encima conocí a un chico que sería mi novio durante ocho años cuando yo pensé voy a estar sola toda la vida fue increíble la verdad yo creo que no creo en el karma ni en estas cosas pero compensó sin duda en plan estos dos años de infierno pues vamos a por uno bueno pero también es muy loco en esa época de la vida de una persona en la adolescencia lo abierto es que estamos a que se forjen cosas tan fuertes tan rápido porque a día de hoy pues uno ya ha creado sus barreras ha creado sus límites en plan ya sé de qué palo vienes ya tenemos estas mierdas y aún pasa a mí me pasa una día de hoy que por ejemplo tengo colegas que conozco desde hace un año y es como en plan hostia que guay que viene esta conexión pero cuesta un montón que eso se ve pero te sigue pasando porque hay gente que está totalmente cerrada ajá a las nuevas amistades tú eres como que abres y si luego no ocurre pues ya está exacto vale o sea que quiero decir que tú estás como abierto a conocer a Peña sí 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 exacto o sea yo generalmente sí lo que pasa es que es raro que se dé creo que cuando joder tengo estos colegas de hace pues yo qué sé tengo mis colegas hace 15-16 años que son como mi núcleo fuerte y luego hay gente con la que vas quedando y tal pero de vez en cuando aparece alguien que dices hostia pues voy a quedar más contigo vale sí 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 a mí me pasa también porque no sé hay algo sí hay algo que nunca se sabe qué es pero hay como una conexión de algo creo que hay personalidades que atraen la una igual que las parejas siempre como que vas algo pasa con las amistades también es como sientes ahí una conexión y dices ahí va a lo mejor esta persona es una nueva mejor o mejor amiga entiéndeme que nos hemos encontrado en este camino también a veces tengo muchas amigas de la profesión que tenían amigas y amigos de antes del pueblo de sus cosas que cuando entras en esta profesión es más complicado porque no se entiende sabes que a veces te sales y entonces ya no ya en las conversaciones no tienen sentido porque no estáis como en el mismo lugar o a veces pasa de pues nunca estás pues como este tipo de cosas y creo que muchas amistades de muchas personas de la industria han perdido como las amistades anteriores y se han tenido que echar nuevas amistades sabes a qué me refiero y eso me parece un poco una putada que haya gente que no sobrevive a los cambios igual a mí me da mucho miedo sabes el qué crecer y que todas mis amigas tengan hijos y de repente tú quedarte colgada si no los tienes o al contrario o que una de nosotras tenga hijos e hijas y se quede colgada del resto esto pasa muchísimo totalmente muchísimo y ya estamos en la edad temblorosa entonces es como yo estoy en plan chicas no tengáis hijos por favor es como empiezas a ver es esto como pongamos la peli como la vida es bella en plan de uy ese se lo llevan al callejón uy ya se lo llevan al callejón mágico y si te llevan a ti pues ya está bueno por lo menos ya pero de repente sí joder yo ahora estoy 24 ya van pasando bueno en plan de vale tal 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 bueno está bien pero tengo la suerte de que en mi grupo se integra bastante bien en plan pues eso si tienes a colegas que hacen esto de el niño se viene claro cuál es el plan una barbacoa en la que van a estar estos borrachos perfecto pues como cuando uno sale de fiesta y uno no bebe tú no bebes hoy yo me emborracho con la gente y tú cuidas del niño exacto la próxima al revés yo me cuido del nado y tú te emborrachas si pillas ese rollo claro pero tienes que tener ese núcleo sabes si consigues tenerlo y dices nos hemos apañado de la hostia pero como haya gente que sea más tradicional o más ahí es cuando dices la hemos cagado o sea esta amistad de repente la hemos cagado totalmente y eso me daría muchísima rabia porque a mí para mí la amistad es como o sea que no se caiga en plan la amistad es lo más importante chicos no puede caerse entonces bueno veremos cómo sobreviven las cosas y cómo sobreviven los grupos de amigos también pues depende de la profesión es más fácil o más difícil yo creo que esta quizás sea más fácil para eso ¿sabes? puede ser sí puede ser bueno vamos a ir a ver cuando empiezas con hacer cositas hacer cositas porque antes de de la época Vine y todo esto yo quiero hablar de Overlay Magazine vale antes existe Goca la serie ah es verdad Goca la serie Goca se llama me está diciendo que no se acordaba que yo te dije tengo información claro pero esto es increíble porque tienes mucha info exacto entonces es verdad Goca es una serie que haces ¿con cuántos años tenía? según llegó a Madrid lo de Inés y Gonzalo Gonzalo era un súper friki Gonzalo me ha enseñado todo en Estabillas el mejor él tenía una cámara y dijo hay que grabar una serie y yo como vamos a grabar una serie pues lo hicimos y era esto ya he contado mil veces es una súper pereza pero Goca la serie era una copia de una serie que existía en Estados Unidos o de UK no lo sé que era de temática lésbica que se llamaba South of Nowhere y Gonzalo quería hacer la de la española entonces cogimos amigos de clase y dijimos se graba los fines de semana y estábamos todos grabando yo escribía guiones en plan ay tía ¿cómo estás tía? y tú tía y era qué buen guión y ahora os besáis y era así tal cual y grabábamos y fueron nueve capítulos una película e hicimos una segunda temporada con 18 años ¿quién veía esto? lo veía mucha gente iniciaba YouTube esto fue creo que YouTube inició 2005 o así había webseries malviviendo creo que estaba en ese mismo momento o quizá un año después pero había muchas muchas más y muchas españolas que se grababan cutres pero era increíble en plan oye hay gente grabándose su mierda y subiéndola en plan vamos a verla y tal nos veían mucho en Canarias y en Latinoamérica la temática lésbica es un es un nicho muy fuerte que es como como no hay nunca se han hecho series o sea hay muchísimas más series de gays que de lesbianas los sigue pasando ahora 20 años después y pasaba en el momento entonces pues el primer capítulo creo que tuvo como 30.000 visitas eso es una demencialidad es muy loco hombre para 2005 y el resto tenía 2.000 3.000 tal hostia 3.000 visitas tío en 2006 era mucho ¿sabes? era muy muy fuerte entonces lo hicimos y lo vivimos muchísimo y había como foros y había club de fans o sea era fuerte sobre todo de ellos y de ella obvio de los actores y las actrices que eran niños y niñas de 14 años ¿te gastaste a conocer a alguien en el mundo real que te conociera por la serie? alguna vez nos pasó sobre todo a ellos alguien le paraba en plan Dios mío eres sois Marta y Alba de Goca era a ver cuatro personas ¿sabes? tú ahí no salías escribías sí salía pero no tenía el mismo ¿sabes? porque ahí teníamos que salir todos salía Inés salía mi novio salía yo yo me enrollaba con mi novio de una forma súper desagradable en la serie en plan qué vergüenza ¿sabes? porque es como pero chicos que tenéis 14 años era muy desagradable pero sobre todo si alguien decía eran ellas dos que eran las protas y eran las que más papel tenían y luego cuando hicimos años después la segunda temporada a alguno también le pararon en plan oye eres de Goca y a día de hoy alguna persona me ha dicho ¿sabes que yo veía Goca? y yo bueno bueno a ver es surrealista y luego vino Overline Magazine que eso fue como con 17-18 años que fue una revista online antes de que estallara Instagram y todo esto como estaba Fotolog Facebook y así hicimos una revista online porque era como que se puso un poco de moda y pues cuestión de ir llamando por teléfono a gente el tercer número era Cristina Pedroche y el primero fue Andrea Duro el segundo no me acuerdo el tercero Cristina Pedroche y luego ya de Cristina Pedroche claro en cuanto tienes a una persona pasa con las entrevistas pasa con los podcast pasa con todo es fuerte traes a una y atraes a todos los demás eso fue loco entonces Cristina Pedroche que nos llamaron a nosotros para Pedroche porque sacamos algo no me acuerdo en el segundo número habría una entrevista a alguien no sé y salió en Fórmula TV y el manager de Cristina Pedroche nos llamó quiero hacer una que hagáis una portada y ahí la hicimos me hicimos la portada salió en todos los medios y hostia de ahí obviamente no hicimos nunca una sesión de fotos yo que sé no se me ocurre un nombre pero le hicimos fotos a muchísima gente y muchísimas series y nos daban hueco y nos fuimos a Londres a hacer fotos a los de skins a la serie skins o sea unas cosas con cinco euros que me acuerdo que estábamos durmiendo ahí en el típico hotel que hay diez habitaciones o sea diez camas todas juntas metiendo los focos en el típico locker ¿sabes lo que te digo? que el locker haces así y ya está bueno fue muy guay y aprendimos muchísimo claro muchísimo ¿te reconocisteis a los actores de skins? sí pero a los de la última generación me hubiese cagado si conozco a todos los de la primera a Efi me hubiese muerto a como se llama este chico a Nicolás a Cris sí o sea a Cris madre mía es mi personaje favorito es que es increíble es increíble es que esa serie es de lo mejor que le ha pasado nunca a los dos miles las dos primeras temporadas de skins para mí es de las cosas más brutales que las he revisto hace un año y me sigue ah que son buenísimas o sea es como ha pasado el tiempo y sigue es que a ver unas tramas súper durísimas 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 y yo creo que fue el inicio de físico-química no sé qué todo eso bebía de skins cien por cien de todas formas E4 que era el canal de UK tiene de las mejores series que yo he visto nunca Misfits My Mad Fat Diary Skins solo han hecho cosas a ver es que los ingleses me encanta porque son pura desgracia cuando se ponen como muy sabes como de barro digo que bien lo hacéis es que lo hacéis genial la salud la salud mental se os da de la hostia totalmente mucha caña ahí entonces con esto o sea tú hacías las fotos tú también sí yo siempre había querido ser como algo relacionado con el cine que me encanta pero de repente dije oye me gustaría ser fotógrafa y me puse muy como con eso entonces hacía muchísimas fotos y hacía yo las sesiones de fotos fui aprendiendo a la marcha o sea cuando vino Andrea Duro la primera vez no sabía cómo encender los focos los encendí con timidez o sea con tranquilidad como yo lo controlo fui probando yo veía que con la cosita esta mandaba al foco que hiciese la foto a la vez y dije pues ya estamos y luego si algo sale mal con photoshop ya me pasaré cuatro horas poniendo blanco el fondo así fui aprendiendo y todos fuimos aprendiendo la profesión y estábamos ahí Gonzalo, Inés y yo e Inés un día era la que recogía en coche a los actores otro día era la que maquillaba otro día era la que redactaba las preguntas para los actores y otro día tal y así estábamos todos turnándonos porque esa parte de escribir desde los guiones de Goca todo esto era intuición de lo que tú veías intentar replicarlo sin tener mucha idea de cómo se hacía escribir un guión o de qué manera era la que técnicamente se hacía esto no se pensaba simplemente que es una cosa que yo invito siempre a todo el mundo que no esté es que tiene que ser perfecto o es que tengo que hacer este curso tengo que hacer este curso para saber cómo estructurar cógete una o sea para qué tenemos ahora todo así en nuestras manos literalmente y que puedes encontrarlo desde este precio sabes a qué me refiero y que tienes un móvil y que con eso puedes crear y que el sonido si tú buscas es fácil nosotros lo hacíamos con cero euros todo cuando te digo todo era todo con cero euros entonces sin miedo tira si haces el ridículo que o sea mucha gente se reía de nosotros haciendo Goca haciendo Overlay muchísima peña qué más da nosotros aprendimos un montón y éramos felices y ya está entonces yo siempre a la gente le digo venga sobre todo me pasa mucho con las chicas que son chicas que me siguen y chicas que conozco y tal que son jóvenes que son como a escribir a crear chicas hacen falta mujeres en esto vamos tirando sin miedo aunque hagas una puta mierda tira entonces nosotros llevamos sin miedo levantábamos el teléfono y llamábamos a Adrián Lastra sin miedo era ¿qué tal? somos una revista online yo recuerdo Marsaura la peluquera de Marsaura lo único que tuvimos que pagar en esta vida fue la peluquera y maquilladora de Marsaura que nos cobró buenos billetes y hubo que sacarlo pues Inés a lo mejor estaba trabajando en el Verde Cora no sé cómo decirte a Inés le dije tu sueldo tiene que ir para esta señora porque si no no tenemos a Marsaura y fue la única que tuvimos que pagar en la historia cuando nos vio la maquilladora y peluquera de Marsaura que teníamos 18 años y íbamos con las mallas de colores con la camiseta de Kukushumushu ¿sabes? y así ¡hola! dice ¿pero qué años tenéis? 18, 17, 19 ¿qué estáis haciendo? pues es que pues quedan de puta madre las fotos de Marsaura porque además llamábamos a hoteles y decíamos ¿nos dejas tal? sí, no, no, sí pues vas cambiando y ahí alguna movida hemos tenido con hoteles eso sin duda de oye esto ¿qué es? y nosotros hola claro pero también hay una parte muy importante yo creo de esta primera etapa de hacer algo que es echarle morro echarle morro hay que echarlo siempre a saco a saco llama incluso a veces no preguntes tira ¿sabes? yo creo que esa es la mejor personalidad pero entiendo que no todo el mundo se siente de decir me la suda todo venga tiro para adelante es esto a no ser que se esté haciendo algo ilegal mal hay momentos que yo me acuerdo de esto de estar de estar yendo a grabar movidas cuando estaba estudiando cine e ir a grabar no sé qué al metro y entonces ibas a la segura y te decías oye perdona ¿te importa si vamos a estar grabando? te decían no no se puede grabar en el metro no no está permitido ok siguiente parada grabar grabas claro viene el segura y estáis haciendo nada no has usado lo de es un trabajo para la uni sí 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 bueno es que lo era pero no nos dejaban en ese caso que va en el metro no se puede grabar tienes que tener un permiso en serio pues goca la serie pues claro claro es esto entonces dices pues bueno y eso lo he usado luego mucho después en plan no es que estamos de turismo estamos grabando una serie con un amigo y ya está i don't speak spanish so sorry tal tú has ido de tirar y de grabar o sea sin vergüenza o has tenido más miedo no 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 en plan de tirar y ya está y ya pediremos perdón si hay que hacerlo y colegas también colegas en plan de llevar de estar grabando con otra tarjeta en la mano o si te paran en el momento que está el otro discutiendo haces clac cambias la tarjeta metes la otra y te dicen no borra todo lo que tengas mira mira y le estoy dando a borrar ya bien hecho bien hecho bien hecho claro pero es en plan que luego van a ver ese vídeo y te van a denunciar porque has grabado no va a pasar no va a pasar nunca no va a pasar nunca es esto hay que echarle morro y sobre todo cuando tiene que ver con crear creo que es dale sin miedo da igual no pasa nada ya irás aprendiendo o sea tienes que hacer el ridículo y además lo tienes que hacer para siempre habrá cosas que te salgan bien y luego vas haciendo el ridículo otra vez y así sin miedo al ridículo o sin miedo al fracaso hay que tirar y tirar porque si no pues si estás nueve años para crear mi historia que está muy bien si tú te pasas nueve años una investigación de tal que está genial pero si es algo más del instinto tú tira y ya está no pasa nada exactamente y además el perderle miedo a hablar con gente que tienes mitificada eso también creo que es súper importante porque hay gente que la puedes llegar a ver como inalcanzable en plan de pero cómo es una persona es una persona es una persona que según cómo incluso le viene bien o le apetece hacer tu movida porque pues está cansada de lo de siempre porque pues mira joder pues esta foto la puedo usar yo para no sé qué sabes como que preguntar muchas veces la peña tiene miedo solo de preguntar ya sí 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 como en plan pero cómo voy a preguntar los más importantes es que te digan no la verdad que no y tú dices pues vale pues otra persona pero creo que es que esos miedos esos son son como bloqueos que hasta que te das cuenta de que no pasa nada no sé si a ti te pasó el darte cuenta el paso de decir hostia puedo preguntar y me dicen que sí nosotros preguntamos el más sinvergüenza siempre fue Gonzalo en plan si hay un número se llama perfecto pero muchas personas nos dijeron que no y ya está a lo mejor le hacíamos un poco de vudú y ya está pero ¿sabes? hay personas que recuerdo y digo y dices qué tontería ¿no? pero como que eso te va a pasar mucho el rechazo y dices bueno pues sigues probando y ya está y sin problema y sobre todo ¿sabes qué pasa mucho con ciertos actores actrices o cantantes o tal? que muchas de esas personas están muy solitarias ¿vale? porque ese mundo es como bastante solitario ¿a qué me refiero? siempre trabaja con las mismas personas siempre están acostumbradas a hacer cierto tipo de cosas de repente les viene algo fresco algo joven algo que no saben un grupo de trabajo con el que de repente hostia un equipo nuevo con el que puedo charlar y a lo mejor me siento más tranquila mucha gente te va a decir que sí porque porque muchas de esas personas son muy solitarias de verdad y están deseando conocer a gente nueva y como nuevas cosas de experimentar yo me acuerdo a Adrián Rodríguez que grabamos Goca con Adrián Rodríguez que era DVD de Los Serrano David de Física o Química que era como muy top en ese momento y tal que fuimos con él a Francia a grabar y y era como joder tías pues gracias por llamarme una persona que lo estaba petando en ese momento pero estaba haciendo eso y yo creo que estaría un poco hasta estaría harto o lo que sea y es como pues fíjate que me apetece esto como tan y vamos con una cámara y un micro encima en plan ¿sabes? pues se lo pasó bien se dio una vuelta el chiquillo tuvo unas conversaciones y fue guay pensar que la gente está a mucha distancia a nivel ídolo o a nivel esto al final te pierdes oportunidades creo no sé si yo me atrevería a ir a Pedro Pascal y decirle hermano vente a Madrid a grabarte pero si yo viese la situación diría ¿por qué no? si te dice que no le dices super bye bye y ya está pero yo nunca yo creo que no hay que cortarse cuando creces te pones más tienes más protocolo creo yo desde luego porque pues sí es una mierda crecer en mi opinión pero tienes que intentar ir en contra de ese protocolo ¿sabes? yo me lo fuerzo mucho en plan déjate el protocolo tira tira díselo ¿sabes? y no hay que perderlo también hay más estrategias también entiendes más cuál es la situación de la otra persona en qué punto puede estar para que si no qué contactos en común puede haber con lo que puede generar fricciones como hay un montón más de factores cuando ya llevas haciéndolo un rato totalmente que te frenan a lo mejor que a lo mejor no deberían a lo mejor lo que dices tú deberías de cagarte en ello pero como que el algoritmo es extremamente complejo para estas decisiones ¿no? es muy complicado sí o sea cuando cuando creces todo es más complicado y estamos todos como exacto y a lo mejor todos estamos pensando lo mismo o todos estamos giñaos con lo mismo o no sé explicarte al final es una sensación común todos pero estás como no digo nada no hago nada no sé qué sigo a lo mío sigo a lo mío y romper esa barrera es complicado pero luego hay personas que la rompen muy fácil por ejemplo Inés rompe rompe todas las barreras y yo voy así y luego cuando sale bien digo joder qué fácil era ¿sabes? entonces siempre si tú tienes una personalidad muy protocolaria que a mí me va como más con el tiempo júntate con gente que sea cero protocolaria ¿sabes? Jede también es muy poco protocolaria y yo voy así yo voy así y luego digo joder qué bien tener a estas personas a mi lado son las mejores sí está bien yo creo que ahí está el overthinking este ¿no? el darle demasiadas vueltas a algo que a veces lo que te genera era ¿cómo era? esto lo no me acuerdo quién me lo dijo alguna vez que se llamaba parálisis por análisis wow claro o sea tiene sentido no me acuerdo que me lo dijo pero sí parálisis por análisis como que estás dando tantas vueltas que no haces nada porque todas las opciones son posibles y para que no ya el colapso y te quedas ahí ¿a ti te pasa eso? a veces me pasa ya yo tengo esta de dualidad a veces me pasa y ya te digo ya vamos vamos y ya está también yo creo que va pasando con los días que no te sientes como muy extrovertido un día muy tímido otro día muy total claro o sea es como que piensas son cosas que siento que es lo de la mirada entre todos que nadie lo habla y todos sentimos lo mismo pues eso como un día puedes estar en tu pico es como lo que dicen esto de joder el lunes tuve un muy buen lunes y escribía a todos mis amigos en plan el martes no sé qué el jueves tal y cuando llega el día estás como no quiero salir de mi casa estás como así totalmente nos pasa mucho y yo no sé si es de ahora si es de siempre si estamos tenemos el cerebro frito no sé pero estamos todos un poco como pues eso con el overthinking y con tal y que a veces te sientes muy valiente con decisiones o con hablar o con hacer o con a mí me parece mi padre me dijo una cosa que fue que la porque es como la crisis en los 30 tal y que cual y creo que él me dijo que la crisis mayor es la de los 40 porque cuando tienes 40 sueles llevar como X años trabajando en lo mismo entonces empiezas a decir yo realmente quiero ser lo que estoy haciendo a lo mejor quiero ser pirata y como que tienes ahí una locura y ahí sí que hay como un colapso de overthinking de hostia rompo con mi trabajo da mucho miedo romper esas esas historias entonces yo creo que quizá nos acercamos como a esa situación y a decir pero creo que hay que romperla porque si no estar amargado como no amargado a lo mejor pero quizá no estás en tu máximo ¿sabes? de lo que tú sientes y quieres hacer entonces creo que romperlo es importante pero también identificar eso ¿no? o sea porque a veces es que no te das cuenta porque la inercia lo que te lleva es a que se crea una normalidad en la que no te das cuenta de que eso es lo que está pasando sino que bueno pues pasa así me gustan esos momentos en los que algo te dice como en plan de ¿qué estás haciendo? ya totalmente ¿por qué estás haciendo? porque sigues esta sí esta corriente porque es difícil cortarla yo creo pasa con todas las situaciones de no solo el trabajo sino las relaciones hay cosas que ves y dices ¿por qué esta persona seguirá con esta otra? o ¿por qué yo mismo estoy siguiendo con este comportamiento con este tal cuando nunca lo he querido? o comportándome de esta forma con las amistades ¿sabes? como también parece que formas tu personalidad y tienes que ser fiel a como esa personalidad que has creído que tienes y cuando cambias un poco claro el resto de gente reacciona es lógico y muchas veces te sientes en el papel de que eres la que cambia y a veces pasa que es la otra persona la que cambia y tienes que entender que no se puede tener siempre como el mismo rol o la misma personalidad durante el tiempo y que romper con eso es mucho más bonito o más valiente que decir bueno sigo en esta rueda porque es un poco lo que se espera de mí como siempre estamos en lo que se espera de mí a nivel social exacto pues es una mierda y yo intento siempre pensar y decir estás o sea estás como haciéndolo bien según tu pensamiento porque si no hay que cortarlo aunque da un poco de susto ¿sabes? entonces creo que eso siempre hay que intentar hacerlo pero esto cuando por ejemplo estás en una en una rueda de mucho trabajo de mucha creatividad de mucha producción tal ¿a ti te ha llegado a pasar de estar tú en tú en lo que tú haces en tu carrera en lo que estás haciendo de tener un momento de reflexión de decir vale ahora quiero hacer esto pero no me he dado cuenta porque no he parado porque a veces es que la inercia de seguir sobre todo cuando estás creando contenido la inercia de va yo y esto y la semana que viene esto y tal no sé has tenido algún momento así de inflexión de decir espera un momento a mí no me ha pasado tanto siempre siempre he pensado que soy una niña haciendo como soy mayor pero hago las cosas que me gustan y siempre quiero hacerlo así siempre 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 y creo que el resto de cosas siempre me fallo en plan tenías que no lo hago pero en el trabajo como es mi cosa favorita porque me dedico a una cosa magnífica que es hablar y hacer lo que me gusta a mí sí que entras en rueda de trabajo de estar pues eso de no parar nunca pero yo no paro pero hago siempre lo que me gusta ¿sabes a qué me refiero? sí que tengo muchos planes de futuro que creo que todos tenemos que tener planes de futuro aunque sean planes de más o menos movimiento pero a mí el audiovisual me gusta en todas sus partes me encanta en todas sus partes y como te digo todas es que cualquier cosa me hace ilusión si yo estoy ahí detrás grabando me hace ilusión si yo tengo que editarte este podcast me hace ilusión si tengo que estar con el sonido en un corto me hace ilusión todo lo que me haga ilusión entonces también digo paro ahora que estoy en una rueda de mucho curro que te gusta que estás bien para hacer otra cosa en plan es que mi sueño ahora mismo sería escribir un guión y hacerme una serie por ejemplo que me encantaría ¿es necesario hacerlo ahora mismo? yo creo que no en plan supuestamente me queda mucha vida entonces vamos a esperar y ya lo harás más adelante cuando quizás esta rueda aprovéchala porque te está gustando y porque estás currando y te están llamando cuando la cosa flaquee y a lo mejor te dejen de llamar dices vamos a hacer a lo mejor alguna otra cosa ¿sabes? pero yo creo que en esa parte me gestiono bastante bien bastante bastante bien en el resto de cosas caída al vacío pero en esto súper súper bien a ti te pasa imagina o sea tú estás en una rueda de demencialidades de locura aquí hay demencialidades todo el tiempo estamos todos un poco dementes claro y va a explotar o sea la gente no puede con un contenido más si hay un puto podcast más vamos a morirnos exactamente vamos a morirnos había una noticia en el mundo today de hace como dos años de 2020 o algo así que ponía que el ministerio de cultura calcula que para 2021 cada español tendrá un podcast sí lo vi lo leí esa noticia era maravillosa es real lo primero real que escribió el mundo today es totalmente es totalmente verdad y a la vez como que se vuelve de una forma en plan de conoces a alguien en lo que sea da igual una fiesta de colegas una cena o lo que sea y estás hablando y joder tú por mucho que hagas cosas y más o menos te conozca una gente hay gente que no tiene puta idea de quién eres y de lo que haces pero vamos es absolutamente normal normal vamos por nichos todo ahora mismo y tú que te digas pues hago música y hago un podcast de entrevistas y tal hostia yo también hago un podcast digo hostia sí y qué tal no bueno porque es de horticultura ecológica con no sé cuántos y es como wow o sea hay como tan tan concreto hay mucho nicho sí 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 tan tan concreto y luego lo ves y dices tío es que si yo tuviera interés en este en este contenido vería este puto podcast pero seguro porque se lo curra un montón es tal cual o sea es como dices coño hay un currazo que te cagas para hablar de una cosa muy concreta que es pues los nuevos fertilizantes que tenemos ahora y esta persona que tiene una ecualdea te viene a hablar de esto y dices esto es la hostia creo que el podcast es el nuevo youtube tú sabes que en youtube cualquier cosa que te ocurra la solución está en youtube me refiero no a nivel salud sino que también pero cualquier cosa en plan tú tengas la tengas la el como se dice el hobby más extraño del mundo hay un canal de youtube que se dedica a eso y te lo explica ahora en podcast cualquier cosa hay un puto podcast sobre ello que es tal cual en plan que antes no pasaba antes había como x podcast y ya está sobre todo en eeuu había como más podcast y era tal pero es que ahora en españa puedes encontrar a mí me pasó algo hace poco que quería buscar algo de cine específico y había un podcast y dije no me lo creo o sea que es que es fuerte pero a la vez es espeluznante un poco porque es abarcar mucho tú tú que estás currando así como estamos un poco todos ves cosas o sea me refiero ves podcast o ves youtube o ves o sea te buscas tus espacios para verlo pero ya como soy muy selectivo que tengo muy poco tiempo claro entonces ahora por ejemplo estoy viéndome black mass midnight mass que es que es una serie vale de stephen king de no de capítulos netflix así ah vale y entonces como me estoy viendo eso y a lo mejor tardo dos meses en verla porque son ocho capítulos de una hora y antes podía hacerme el binging este de tal y ahora es como no te da más gusto verlo así como así como en bocaditos como de esta semana puedo elegir el miércoles para verme el capítulo o sea de los nueve que hay puedo verme tal y no reflexionas más el capítulo o sea no tienes como un pozo mayor hasta que ves el siguiente por tiempo sí pero me jode porque a veces a mitad de mi capítulo es en plan no ya y a lo mejor acaba de pasar algo que dices joder pues entonces hay que velar por la salud mental y tienes que decir no voy a trabajar mañana y me voy a ver este capítulo porque mi salud mental me lo pide no ahora hay una cosa muy guay que es los trenes los trenes ya yo ahora me lo descargo todo y en el tren lo veo pero me enra sueño porque estoy en el tren entonces ahí tengo que luchar contra duermo veo tienes que buscar algo hay algo increíble que son los autobuses es mi cosa favorita sobre todo para la creatividad para descubrimiento de música cualquier cosa yo voy a ver a mi yaya a Villalba y voy en bus y son 40 minutos de ida y 40 de vuelta todas las semanas tú no sabes la de libros que me he leído últimamente y la de podcast que he descubierto gracias a esos tiempos o me voy al pueblo y me pillo el bus en Plaza Castilla de locos que a veces llega y a veces no porque a veces se queda tirado en mitad de la carretera y te lleva a Tamajón que son pues también una orilla y algo y ahí yo siempre digo cuando si estás colapsado y más si vives en Madrid que esto es una turra mítica yo que sé búscate un hobby en un pueblo lejano de Madrid tienes que pillar un bus tienes que tener descanso tienes que reflexionar si eres además creador de contenido en cualquiera de sus ámbitos ya sea música en el tal en cualquier tipo de historia necesitas tiempo para poder crearlo y para tener inspiración y para pensar escucharte un poco de aquí entonces si vas nunca vas a tener tiempo si en casa ocupas el tiempo con verte un capítulo que yo estoy a favor de ver series y de ver todo porque es magnífico también necesitas espacio para leer o para pensar o para estar así entonces hay que buscar hobbies si eres de Madrid o de cualquier ciudad búscate un hobby fuera de la ciudad y el autobús te ayudará yo a mí lo que me hace también es que y tengo la suerte de que como hago esto pues si de repente digo hostia mira este autor de divulgación que me mola mucho que va a sacar un libro nuevo ya llámalo y que venga el programa entonces ya tengo la excusa para esas horas de investigación que tengo que hacer porque yo me preparo un huevo a esta mierda hostia aquí parece que no no tengo papeles ni nada pero yo no lo sé lo sé o sea sé que estás o sea claro en tu cerebro están todos tus papeles está todo luego lo eliminas ¿cómo lo gestionas? bueno algunas cosas se quedan por ahí estás en conversación y dices ah pues una vez cuando estaba leyendo esto para tal no sé tengo la suerte que tengo buena memoria increíble ya 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 entonces pues de repente pues me apetece mucho ahora leer sobre neurociencia y digo pues vamos a traer a alguien de neurociencia para que pueda leer y hablar de esta mierda que he escuchado en este otro podcast o que estoy leyendo yo ahora sobre esto y entonces voy por ahí intento hacer eso hostia tío que te busques la excusa claro a ver estás engañando a tu cerebro que está muy bien exacto si te sirve fantástico pero también tienes que decirle ¿y si hacemos esto? porque sí sabes por disfrutarlo que bueno lo conseguirás yo creo que llegaré llegarás lo conseguirás porque me parece fuerte que engañes a tu olla de esa forma hay que buscar a alguien de neurociencia hay que buscar porque yo quiero tener la excusa de leerme este puto libro que no sea por disfrute mío claro no es por el tiempo es esto y además es esto que lo que me quita mucho de ver series o pelis o tal es que a mí me gusta mucho leer y entonces tengo que priorizar qué hago con mi tiempo libre entonces si leo no puedo estar viéndome una serie a la vez entonces voy a ponérmelo de leer en la parte de trabajo porque quiero ver esta serie entonces me libero la parte de Ricardo la estás liando muchísimo lo intento cuando pares cuando pares a lo mejor te cae un nivel de bajón espectacular esperemos que no igual me entra la diarrea sabes directamente y cago todo lo que he acumulado ese tiempo en mi cerebro puede ser fuera puede ser bueno alguna cosa así yo te animo al descanso gracias lo tomaré en consideración pero quiero ir al momento en el que tú empiezas ya a poner más la de face aparte de las ideas poner tu cara y poner tu que empieza en vine cuando empiezas a poner tu cara ante una cámara de forma regular y constante y me he estado viendo recopilatorios de vines de tus vines que me he rido mucho de lo que decir vale me alegra que sí y sí que es verdad una cosa que decías porque claro yo veía por ahí digo hostia esto es como un carrusel de gente de ahora de youtube o gente muy conocida online en una época como proto creador de contenido o el inicio de la creación de contenido que está por ahí cheto Darío todo el rato veía gente y os ibais encontrando cómo cómo pasaban estas el mundo vine era una aplicación de 6 segundos para la gente que no lo sepa porque murió muy rápido esa aplicación eran vídeos de 6 segundos que estaban en bucle y al principio podías no podías importar contenido porque ahora todo se puede editar importar era grabar los 6 segundos podías pausar pero los americanos empezaron a usarlo como algo de comedia música y comedia era sobre todo era como ahora tiktok pero solo de 6 segundos era un poco como ese concepto y entonces los americanos lo usaban muchísimo y empezaron a brotar personas en España que hacían humor en 6 segundos y las primeras personas yo creo que el primero no sé si fue tu mamá me toca no sé si esto te suena que se llama tu mamá me toca estaba Antón Lofer de los primeros Darío Jorge Cremades bla 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 María Valero Dante Caro en plan era Isaac F. Corrales había un grupo y entonces yo pues esto tampoco lo sabía mucho pero yo me descargué la aplicación porque mi amigo Gonzalo me dijo descárgatela tal y que cual y yo hacía vocecillas y hacía cosas de estas yo con mi padre mi padre hace sonido hacía muchas cosas de doblaje con mi padre y y entonces pues me lo descargué y empecé a hacer el bobo y la gente me empezó a seguir claro ten en cuenta que cuando la aplicación es nueva es fácil que te empiecen a seguir es como la gente que ha empezado en TikTok y automáticamente eso ya tienes ahí curro para saber hasta cuándo porque eres de los primeros creces mucho 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 y ya eres un referente y ya está entonces simplemente crecimos y yo fui de las últimas no de las últimas de la primera generación de Biners qué horror pero que tiene como sus etapas fui de las últimas y entonces me invitaron a una quedada Biners en el ruso en un bar terrible en Madrid y ahí empezamos a quedar y eso era como un campamento eso era un campamento de jaja qué risa tu Bin qué risa tu Bin todo el mundo liándose con todo el mundo pues lo típico sabes un campamento 100% y entonces pues ahí estábamos pero luego nos quitaron Bin porque metieron los vídeos en Instagram eso fue lo que pasó todos los Biners americanos se fueron a Instagram no sabemos si por pasta o por tal y Bin murió pero toda la gente de ahí se buscó como su lugar sabes pues hay gente que sigue haciendo humor en Instagram hay otros que en YouTube hay otros que son streamers está Darío está Jorge o sea cada uno va haciendo como su movida ha habido gente que no ha sobrevivido lógicamente como pasa en todo y eso fue yo empecé ahí por risas y creo que toda la gente que empieza en esos años en plan tipo 2013 o así nadie empieza sabiendo ni que hay dinero ni que quieres ser no sé quién claro empiezas haciendo el auténtico bobo bobo de clown y tiras y de repente la gente te empieza a seguir y es surrealista y de repente se convierte tu ocio en un trabajo y no entiendes nada y flipas y yo me acuerdo cuando me ofrecieron 100 euros por un Vine y dije será verdad si he cobrado 300 de niñera como por 6 segundos me quedo aquí entonces hay mucha inocencia en los influencers como de esa época es chulo y era un lugar guay yo después de Vine claro tu salto es meterte en YouTube a hacer cositas entonces he dicho pues vamos a ver que es lo primero que ha subido ya pero te lo tengo privado lo primero claro lo primero que habrás visto seguro que hay recopilación de Vines seguro de Pocahontas y sus amigas y luego y luego está no está Patricia Gomero ¿no? sí Patricia Gomero exacto Patricia Gomero era que para quien no lo sepa obvio Tom Ryder o sea Lara Croft la doblaba porque me encanta jugar a la Play la doblaba y era bastante absurda no sé si tiene ningún tipo te estás riendo porque sería totalmente inocente y tal pero me hacía mucha gracia igualmente y ahí la doblaba y era divertido y luego pues debió ser algún vídeo de algún challenge o alguna cosilla ¿no? y ya pero yo lo que me hacía como menos especialmente me hacía mucha gracia porque era en plan de es el concepto ahí estaba petándolo mucho el gameplay ¿no? en ese momento hace nueve años una cosa así tú te haces un gameplay donde no estás hablando ni de qué estoy jugando ni de qué voy a hacer sino que te has montado una peli de que esta tía está buscando el bolso que se le ha perdido por mitad de un bosque y hay unos tíos a los que se va a preguntar y les empieza a pegar tiros y ya está y te lo vas montando conforme vas avanzando no tienes nada preparado o nada escrito claro no, no, no hay nada digo a ver ¿qué se me ocurre? pues digo ¿dónde coño está mi bolso? y entonces sería con esta voz durante todo el capítulo hijos de puta me estáis disparando cerdos me estáis jodiendo la vida todo el rato era así porque solo modulaba la voz así cabrones y luego cabrones era todo el rato eso y eso no lo vio mucha gente pero a mí me encantaba y lo que veía la gente lógicamente era cuando te adaptabas al lenguaje YouTube que ya había gente de antes Melo Roel la Red en plan todo ese tipo de personas ya crearon un lenguaje y tú te ibas adaptando al lenguaje entonces ya ahí entiendes que si con tus amigas amigos haces ciertos vídeos pues que te vas a entender vas a crecer tampoco sé si pensábamos en crecer porque tampoco sabías cómo se crecía pero era como esto mola entonces vamos pa'lante vamos pa'lante y de repente como que YouTube se convirtió en un mundo celebrity no sé cómo explicarte o sea éramos mucho más rascuachos que lo que se es ahora o sea ahora vas a un evento y tienes que ir en plan sabes espectacular antes íbamos en plan ¿qué pasa? ¿sabes? y eso me da un poco de pena también que se haya perdido antes YouTube era ser YouTuber era más de gorra para atrás y por supuesto y ahora es intentar parecerse a las personas celebrities de la tele me da rabia pero no es como que es un poco que la tele existían las personas celebrities de la tele en la tele porque era el lugar y conforme se van abarcando más espacios en el mainstream se va invadiendo este concepto de lo que es ser una persona conocida tienes que ser respetar estos cánones o tienes que ser dentro de esta forma de gramur y de ese cuando de nuevo es puta gente es puta gente es puta gente es puta gente que ya está que no hay más no sé si estoy a favor en contra simplemente me llama la atención porque he vivido la otra parte ¿sabes a qué me refiero? entonces me llama la atención por un lado que los chicos tengan que lucir buenas zapatillas buen peinado y grabarte en el 05 y decir guau guau ¿sabes? sí y tener como secciones de programas de tele y guau como y las chicas de repente todas están muy guapas ¿sabes a qué me refiero? y nos ponemos un tacón a cuento de qué ¿sabes? como ¿qué ha pasado? de verdad que antes tanto los chicos como las chicas incluso las que se dedicaban a beauty eran mucho más de pues esta camiseta del H&M no sé cómo explicar o sea era como pues muy bien y ahora es como que se quiere parecer más a la tele también todo lo que tiene que ver con la industria las agencias o sea todo lo que está detrás exactamente los managers o sea toda esta movida hace que lo escale o sea que se escale de tal forma que si te pierdes ahora eso es como uy no soy un buen influencer porque no estoy en esta movida entonces es como que es una culpabilidad de como todas las escalas que tiene ahora esta profesión porque ahora se mueve pasta pasta y pasta y pasta porque ahora todas las marcas antes nos ponían yo que sé de lo que tengan anual ponían una gotita de dinero una gotita y se repartía entre 10 ahora yo no sé cuál porcentaje tienen de pasta para las redes es una barbaridad y según te vas acercando a diciembre que hay que la pasta hay que venga venga vámonos te empiezan a llegar unas demencialidades sabes que dices chicos ¿qué estamos haciendo? ¿qué está ocurriendo? y todo se ha vuelto a una escala muy loca que yo creo que en algún momento se romperá te lo juro es una burbuja no una burbuja la profesión sino la forma de profesión ahora algo va a pasar porque no todo puede ser antes no había una Lola Lolita ni había un Ibai era como más tranquilo más de qué diversión o qué cercano y ahora cada vez creo que se aleja más de la persona que te está viendo en casa esa no es mi vida ni está hablando de nada de lo que se parezca a mí entonces creo que se está alejando y habrá un corte para que se vuelva a acercar esa es mi sensación me decía el otro día un colega que tiene la sensación que no sabemos si es verdad o no pero que da para pensar de que se está invirtiendo más en cómo vender los productos a través de redes y de todo esto que en el producto que estás haciendo ya o sea que se está invirtiendo más en la publi de Shane que en la en lo que cuesta hacer la ropa completamente si es que no sé hay marcas que no entiendo cuál es el concepto o hay cosas que no comprendo por ejemplo meter publi en tiktok que yo creo tiktok va como un tiro pero no entiendo muy bien cómo se le mete page y entonces la gente lo ve pero realmente la gente lo retiene realmente la gente compra realmente porque los youtubers antes pienso por ejemplo Dulceida era literal no había ni click en el link ni nada esto que ahora ponemos todos de me va a entrevistar dale y la ves antes era el sweep up que me encantaba hacer así me gustaba mucho más es verdad me he olvidado de eso el sweep up fue lo primero era la hostia a mí me gustaba mucho porque te sentías más chulito como subiendo ahora darle al click es como click y te sale ahí y le das y te abre una pestaña extraña yo no quiero que me abrase en el safari el youtube sabes bueno y todo se ha convertido en una cosa feísima a nivel estético entonces dulceida antes aunque no había un sweep up ni había un s cuando dulceida anunciaba el bolso de no sé quién todo el mundo se vendía si no si rubius jugaba tal juego se veía por números y por descargas y por compras y dulceida agotaba el bolso y rubius agotaba el juego entiéndeme ahora yo no sé en tiktok la gente se queda con la publicidad que está viendo y te lo va a comprar sé que hay cosas que sí el maquillaje en tiktok es una demencialidad y la gente agota también los estos pero es tanto que dices que hago me lo compro todo borro esta puta aplicación que hago sabes es como y a mi tiktok hay cosas porque mi algoritmo es magnífico son todo entrevistas de actores y de actrices y behind the scenes lo he besazo a mi tiktok porque es el mejor yo no me sale ningún esto del día de los muertos de hacerle al perro que murió hace digo pero chicos que estáis viendo ni el soldado que vea su perro después de 7 años que yo no quiero llorar en tiktok que me dejéis en paz entonces bueno que me parece una locura porque hay muchísimos creadores de contenido podcaster todo en redes y creo que se hará un corte en algún momento 100% pero yo creo que el cambio de por qué antes era de esta manera y luego cambiado lo has marcado como de una manera muy clara y es que cuando al principio estabais haciendo cosas no no se estaba invirtiendo en eso de la misma manera y no estaban las agencias y la gente de marketing poniendo el ojo en estos frikis que están aquí haciendo sus movidas al cual entonces en el momento en que empieza a aparecer en plan de no ahora es un producto y tenemos que marketearte entonces cambia todo es como hay una serie de animación que se llama Dilbert no lo he visto va de un tipo que trabaja en una oficina tiene un perro que habla es una movida así y él trabaja en una oficina y él como como que es bastante gracioso rollo de office pero en animación vale y muy muy surrealista entonces por ejemplo su mayor enemigo la gente que él más oiga es la gente del departamento de marketing de la empresa porque él dice eres ingeniero entonces hace cosas que dice esto funciona y a los de marketing dicen no pero no podemos hacerlo que en lugar de esto haga luces y el plan de tíos que funciona ya 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 los odia entonces en un momento lo pillan para trabajar en otra empresa que se llama Nirvana vale y que el tío llega y flipa porque en su oficina es todo desastre gente odiándose gritándose todo va mal y en Nirvana es como hey no que guay tienes un café vente no sé qué empiezan hace un diseño oh esto es maravilloso tu diseño vamos a usarlo está perfecto y en un momento le dice pero no lo vais a consultar con los de marketing y le dicen ¿qué es marketing? y él dice no nada y a la semana cuando vuelve dice oye hemos estado mirando esto que comentaste de marketing y hemos creado un departamento y a la semana vuelve y está el edición llamas y gente disparándose exactamente lo que cuentas es lo que ocurre está todo en llamas está en llamas los juegos del hambre en llamas así es como como está es complicado o sea hablando de marketing es importantísimo en tal pero si todo se convierte en eso es una putada porque entra gente donde directa mira hay una rueda de dinero que a mí me parece horrorosa y tóxica ¿sabes a qué me refiero? porque no digo que siempre haya que hacer todo por amor al arte pero creo que sí que hay que empezarlo un poco por amor al arte porque si no hay algo ahí que se pierde seguro o sea segurísimo entonces es es complicado es complicado ¿cómo ha sido tu relación con las marcas y con los colaboradores y con qué elegir qué no? porque a veces te ponen así toma dinero y a veces es en plan cool el dinero pero ¿de dónde viene? ¿de quién viene? ¿qué es esto? ¿para qué? ¿cuánto eso encaja con lo que yo hago? ¿lo que yo creo? o sea has tenido estas diatribas en tu vivir completamente muchas veces te llega cualquier cosa creo que al principio cogíamos cualquier cosa de cualquier marca porque además había cuatro trabajando y y pillábamos y era poco dinero y era como pues vamos a darle estabas mucho más creativo antes vamos a darle vamos a darle tal ahora ya llega cualquier cosa pero es verdad que creo que también las marcas como la gente que trabaja en agencias tiene nuestra edad y a lo mejor son personas que nos han visto ¿sabes a qué me...? entonces ¿sabe que esto encaja contigo o que no? pocas veces a mí me llega algo que diga ¿esto qué sentido tiene? no es que ni se me ocurriría ahora que si hay veces que me llega cosas que de no pues es que nos gustaría imagínate un reel es de tal es que yo no subo ese tipo entonces directamente no lo hago yo sí que soy muy de decir que no esto lo hablo mucho con amigas y con amigos que es como ya pero tal también tengo el privilegio de que puedo decir que no a muchísimas cosas y yo soy me gusta muchísimo cuidar mi perfil muchísimo 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 y como tengo el privilegio de poder cuidarlo entiendo que si yo estuviera sin pasta pues hostia pues si llega tal campaña pues venga hay que buscar la forma de que esto encaje pero no subir cualquier cosa porque de verdad que el perfil te lo cargas subiendo mierda pero inmediatamente hay tanto que te lo vas a cargar pero además en un mes seguro o sea o en un mes o en seis meses si tú te pones a subir public pero vamos sin cortarte y no creas nada tuyo estás muerto eres un perfil muerto quizá trabajes pero pero muy poco o sea tú tienes que trabajar en tu propio contenido sabes es que no no tiene sentido si es de otra forma y yo llevo diez años en esto creo que he sabido escuchar eso para sobrevivir diez años después sabes que he dicho ahí siempre me dice hostia tía tienes una mano para decir que no y digo porque no o sea eso no puede entrar en mi perfil porque además quien te sigue sabe que tú eso es mentira y a mí se me da fatal sonreír en algo que no me se me nota mucho por razones que no sé por qué en plan como que entonces yo creo que ahí se nota pocas veces he hecho cosas he hecho alguna cosa de alguna serie porque tenía algún amigo que le gustaba eso y quería pues conocer al actor o estar en esa situación y yo he hecho pero siempre dentro de mi línea sabes hay muchas marcas que han puesto dinero delante pero su filosofía no va nada nada conmigo no por valores políticos sino de que es demasiado frenio que piden unas cosas en plan yo eso no puedo hacerlo entonces si dijera que sí a todo lo que me llega uno mi perfil estaría muerto dos a lo mejor tendría varias casas puede ser pero no las tengo soy una inconsciente con la pasta y me la gasto en estar disfrutona todo el día entonces si me tengo que ir al barranco me iré pero con un nivel de disfruteo que no te explico pero de momento ahora soy muy privilegiada tengo mucho esto decir que sí o que no pero además creo que cuido mucho mucho el perfil ahora mismo en ese disfruteo que es en lo que más basta se te va en los viajes pero o sea el nivel en el que tengo o sea es que mi profesión es la hostia o sea yo estoy tirando hasta que yo que sé pare si es que para entonces yo en cuanto puedo irme de vacaciones me voy en plan yo como autónoma digo vale yo sigo subiendo vídeos a youtube cada domingo o sea soy una classic bitch que flipas entonces tengo todo el curro y yo veo mi agenda del mes y digo perfecto organización si hay que grabar 50 vídeos seguidos se graba lo que sea los podcast vamos a intentar ponernos todos aquí los eventos pues lo cuadramos si yo veo que tengo 5 días yo me intento ir a donde pueda yo invierto inviertes ah bueno pero en estas cosas vale en curro claro muy bien hecho que al final es lo que te queda muy bien hecho y al final yo creo que esa es una cosa en la que no nos damos cuenta pero joder si compras mejor equipo si haces no sé qué en realidad estás invirtiendo en lo que estás haciendo 100% y como de nuevo como es una inversión en tu trabajo pues es una parte que cuando llegas siendo le dices mmm esto era para el curro exacto este letrero vale pasta mira que bonito míralo pues ahí está mira lo que hemos montado pues esto aquí está precioso mira esta planta son todo detalles yo a mí también me ha gustado mucho viajar y se me ha llamado pasta en comer bien porque nunca he podido comer bien de decir a ver ese sitio y no mirar lo que cuesta un día al mes voy aquí y me la suda lo que me cobres porque yo voy a comer aquí que siempre quiero comer aquí totalmente eso me encanta no tengo como para hacerlo cada semana pero una vez al mes dices voy a comer ese sitio que siempre quería comer es que tienes que disfrutarlo yo me acuerdo Rafa y mi madre no me acuerdo que año fue antes de la crisis no sé que se debió juntar dinero no sé y dijeron a lo loco nunca nos habíamos ido de vacaciones nos fuimos al país vasco me parece y pillamos un un hotel que tenía una piscina de estas cubiertas y yo creo que Rafa y mi madre se gastaron todo el dinero en esa mierda pero te juro que mi hermana y yo recordamos ese viaje como de la mejor entonces yo creo que en mi cerebro se ha quedado sabes estas cosas que se quedan grabadas y dices a eso es lo que hay que hacer entra algo mira yo me acuerdo la primera campaña que cobré que fueron 1200 euros en plan como decir que qué claro mi cuenta nunca había visto que es este pero que estos ceros a que vienen tú te crees que me fui a comprar un portátil que quería para currar un portátil y había un portátil que yo ya había visto que costaba 400 euros y llegué y vi uno de Star Wars que costaba 800 yo miré y dije 1200 800 tiene sentido adquirir me temblaba la mano con la tarjeta porque nunca había pagado algo tan caro y dije fui feliz correcto ya y tengo ese portátil lo miro y digo es que eres una preciosidad me quedé con la misma pasta que siendo niñera ese mes sí pero pero y esa sonrisa que yo tuve Ricardo es que no es que nada es comparable con las sonrisas y si para ti tu sonrisa es que esto ahora quede increíble es que eso es como tiene que ser porque tú dices es que esto ha dado un paso más es que está de puta madre y es que yo así estoy más cómodo y estoy más tal y luce mejor y al final todo es currículum entonces hay que tirar y también si sea comer pues lo que te apetezca es lo que tienes que hacer yo mira hace un rato que quería salir de aquí no por ti sino porque tengo que ir en un tren pero no voy a pasar por casa porque voy a irme sin ropa barcelona porque estoy muy a gusto así que ya ese tren lo pillaré corriendo porque no me quiero ir sin que hablemos de que como todo el mundo en España tiene un podcast pues por supuesto no podría ser que no tengas un podcast con Inés que se llama dulces y saladas y muchos más por desgracia para toda la gente que me sigue y todos esos sweep up que pongo a la semana dulces y saladas lo hago con Inés que es una maravilla además fue de los primeros podcast yo creo que hubo sí o sea llevamos ya unos cuantos años y es un gusto hacer un podcast con tu mejor amiga y además hablando un poco del charleo al principio éramos nosotras dos ahora nos traen muchos invitados pero el charleteo es muy guay luego tengo cuarto millennial con Lala y luego hago una cosa de asociaciones de otro podcast que se llama pienso luego actúo y luego hago otro que se llama Green Flags ¿cómo no me voy de vacaciones Ricardo? yo el de Green Flags no lo conocía conocía a los otros el de Green Flags es muy guay es de 20 minutos y es básicamente hablando de temas de Greenpeace de la situación de toda cómo está me refiero de las cosas el agua el no sé qué o sea cómo estamos colapsando la ansiedad ecológica o sea es como una locura y está muy guay pero bueno pues son un montón y digo ¿en qué momento me he metido como en todos estos lastiliando? ¿sabes? esto es un no saber decir que no es un que todo te entusiasma no es pensé que iba a estar más separado en el tiempo ¿sabes cuando a los actores y a las actrices les salen como tres películas el mismo año y tienen que hacer tres promociones y dices ¿pero en qué momento ha pasado esto? me ha pasado con estos podcast que han salido todos a la vez y digo ¿pero en qué momento iban a salir todos a la vez? Dios mío y hay veces que coinciden el mismo día de sweep up ¿sabes? y digo ay chicos qué vergüenza oye mírate esto por cierto también mírate esto no es por no decir que no es porque pensé que se iban a separar más en el tiempo y porque pensaba que estaban muy separados de temática y algunos que se parecen entonces bueno disfruto especialmente mucho Cuarto Millennial y Dulces y Saladas porque estoy con Inés y con Lala que son personas increíbles Cuarto Millennial que es muy gracioso porque mi padre trabaja en Cuarto Millenio ¿trabaja a día de hoy? sí trabaja a día de hoy y Lala y yo hacemos Cuarto Millennial es gracioso es buenísimo es divertido yo soy un gran fan de los juegos de palabras así que Cuarto Millennial bien o sea mi saludo de aprobación lo tienes forever hombre es un Cuarto Millennial es que es chulísimo y hablamos de cosas de los 2000 imagínate un podcast en el que solo hablas de cosas de los 2000 para empezar no puedes ofender a nadie ni puede pasar nada porque ya pasó claro solo vas a hablar de cosas que te hacen sentir bien porque ya ocurrieron son tu infancia o sea es como es guay y dulces y saladas es charlar con tu amiga que tienes que tener mucho control tú imagínate que hicieras esto con tu mejor amigo tienes que ser consciente de que hay cámaras porque si no tú te pones a hablar sos un poco gran hermano yo tengo un podcast con Flavia con Flavita Banana que se llama Domingo de Bajón y hacemos esta movida y hay veces que es grande cortar claro claro es que es como claro hablas de cualquier cosa e incluso te haces miradas y la gente lo está viendo entonces a veces es como un poco vergonzoso yo con Inés me pasa muchísimo muchísimo de o a veces tienes que contar algo que ya nosotras conocemos pero tienes que hacer un poco de como no sino como otra vez volver a escucharlo y hacértela interesada de que eso te interesa bueno pues trabajar con los mejores amigos tiene la parte buenísima y la otra parte de tía me vas a tener que comer esta turra un día más es lo que hay y aquí estamos esto también me parece una filosofía que viene de este principio de Vine y de este principio de YouTube de currar con gente que te cae bien hombre claro de currar con gente con la que sobre todo si es algo que tiene continuidad hombre de que la amistad y el curro se juntan en un punto porque esto es lo que me hace querer trabajar contigo es que no veo de otra forma hay cosas que tendrás que hacer por curro porque te toca a lo mejor el proyecto te gusta pero la gente a lo mejor no encajas no te pasa alguna vez que digas hostia no he conseguido encajar no solo con gente que entreviste sino en cosas ya más producidas que digas bueno pues hay que tirar siempre más bonito estar de la mano de alguien que conoces hace mucho tiempo que entiende tu vibra es como pues igual la gente que edita la gente que tal tienes como que entenderte para poder trabajar bien hay gente que no le importa eso que yo quiero trabajar y sacar el producto y ya está que me da pues mucha pena porque no está disfrutón y luego creo que hay personas que intentas pues eso si lo estás haciendo con una persona con la que quieres y con la que te entiendes es precisamente por esa sensación de es que quiero hacer esto de esta forma y solo lo puedo hacer contigo y eso es guay creo que hay que hacerlo siempre y currar con amistades sabiendo los límites porque cuando hay amistad hay una confianza que flipas y yo como Zal y con Ines he tenido muchas porque claro hay un exceso de confianza asqueroso y te dices unas barbaridades que dices hombre por favor pero luego además hay esta movida de que cuando conoces a alguien desde tu adolescencia tú no dejas de ser un adolescente con esta persona ya es verdad tío y cuando te picas te picas desde ahí sí es verdad cuando alguien está haciendo algo en plan de tú me estás viendo la cara de gilipollas o sea me estás como sabes que esto me va a joder sí es verdad y no y te da ese pique pero que a la vez tiene un punto bonito que es el hecho de entrar en una tienda y tu amigo viene detrás y le cierras la puerta porque es gracioso porque eres tú con cualquier otra persona serías el mayor cretino del mundo y para ti la persona que te lo hace sería en plan de qué vas pero por algún punto por algún motivo ese pique estúpido es gracioso hasta que hay momentos que cruza la línea de graciosos y es en plan de no esto es demasiado y eres una puta mierda y eso solo pasa con la gente que conoces desde la adolescencia mira Cori nos ha pasado muchísimas veces y aparte piensas que nadie te está viendo sabes y está a lo mejor todo el equipo mirando en Dulces y Saladas nos ha pasado hubo una vez que Inés me dio con una cosa en la cara me dio con una cosa en la cara de esto que hace y yo pues no me está haciendo gracia ya que llevamos tres programas grabados Inés y alguien dijo como no tranquila sigo no pero si no está pasando o sea esto no es ningún pero yo tengo que decirle que deje de hacer esa puta mierda e Inés me conoce y está como o está bueno pero que no sé que no sé cuántos y estamos a lo mejor encendidas realmente no estamos encendidas de verdad como si una persona te hace algo que dices oye oye por ahí no entonces es muy divertido verlo desde fuera y pensé el capítulo luego lo vi me puse al final a ver si estaba y lo habían quitado entero y yo pero por qué si estaba chulo en realidad en plan teníamos estábamos teniendo una discusión que es normal porque tienes mucha confianza y tienes razón que lo discutes sabiendo que conoces esa persona de siempre entonces a lo mejor te comportas como una niñata ¿sabes a qué me refiero? Totalmente porque conoces toda la historia ayer presenté una cosa con Inés y técnicamente era complicado y para eso es muy positivo porque tú te miras hasta la persona imagínate estás entrevistando aquí a una persona y nosotras con hacer una pequeña mirada ya es como o estás siendo larga o déjala hablar pásame el micro eso es la hostia saberte los trucos es muy guay y yo pues igual que para lo bueno es muy bueno luego para lo malo pues también joder yo ha habido veces que Inés y yo a lo mejor hemos estado que venimos una discusión personal de tal y te tienes que decir hola tal pues bueno también me parece más sencillo coger y saber que hay que hacer las paces porque hay que currar y hay que seguir entonces bueno creo que es mucho más positivo que negativo pero creo que te sueltas mucho y lo que te he dicho antes de que no te puedes olvidar de que hay gente grabándote o que hay gente currando contigo es esto porque hay estas cosas que yo lo veo más más aparte del tema de curro en estar con una persona que conoces desde mucho tiempo y estar compartiendo un espacio con gente que no que conoces pero desde menos tiempo y tal y a lo mejor sobre todo por ejemplo yo lo veo mucho en el ligar cuando ves a tu amigo o a tu amiga ligando así es hijo qué sensación es esa y entonces y de repente dice hostia pues a mí la fotografía siempre me ha gustado mucho y dices siempre te ha gustado mucho la fotografía a ti como en plan qué mentiroso cerdo no como como que es algo que te genera una y haces como un no puedes no quieres denatar a tu colega pero sea en plan no me vengas con esta mierda delante no hay algo ahí de quién coño eres quién te crees quién te crees pero tienes que respetar que está haciendo su nueva personalidad para ligar porque todos nos ponemos como un muestrario en plan yo soy todo lo que tú quieres todo lo que tú estás diseñando cuando ligas diseñas tu personalidad para atraer a esa persona claro exacto y de hecho ayer sucedió y estaba mirando yo a Inés así en plan pero qué estás diciendo Inés es la mejor con esas cosas cuando yo te digo Inés tiene un nivel de inventiva yo le he escuchado decir me encanta ese grupo y yo he dicho no, he escuchado nunca ese grupo hija de puta bueno pues se busca la forma para colarlo en plan es increíble y luego Inés me ha visto a mí en cosas y me ha mirado así en plan qué estás haciendo en plan qué clase de personalidad estás adaptando en plan super dicha dachera y es como no eres así eres una friki eres una persona awkward y tímida qué estás haciendo pues que quiero follar entonces hay que hay que hacer un show déjame en paz entonces creo que es complicado con los mejores amigos salir y no boicotearles es muy complicado y tienes que saber que no puedes tú tampoco tienes que ir ahí a cortar el rollo aunque tú sabes la verdad yo sé la verdad de lo que estás mintiendo no puedes ir ahí a cortar el rollo no, no es que es esta teoría en plan yo sé que esto es lo que tengo que hacer y por otra parte y una parte interna de mí a la que le estás faltando al respeto con tus mentiras con tus mentiras deja de ser esa personalidad y encima hay veces que esa persona se pone no salir pero como recurrente claro no para de estar en personaje y yo así y si soy yo la otra persona así y yo la lengua me pide que diga la verdad pero no lo puedo decir pero no entonces bueno y mi amigo Gonzalo también yo digo pero o sea chicos es que cuando lo ves como mejor amigo dices por favor tenéis que parar pero hay que respetarlo aunque sientes que es verdad que quieres decir eso no pero todos somos eso en algún momento somos todo el rato que tú lo ves cuando está siendo el otro todo el rato pero cuando eres tú tú ves al otro como en plan en plan así como con ventajos a los otros y dices pero cállate ¿qué te pasa? pero es que si estás ligando tú no te pasa que estás como con todo o sea estás con una eso es lo que sale por tu boca está brotando ni siquiera lo has pensado ni siquiera tienes un cuaderno de personalidades simplemente está tu instinto de supervivencia del ligoteo disparado en plan de ah sí la verdad que vi esa película más o menos en el 97 cuando tal y es como no la viste ayer no la has visto para en plan estás intentando coger dos referencias y tirarte el rollo y estás haciendo el ridículo pero tu instinto de supervivencia del ligoteo te lo está exigiendo y tienes que respetar tu ligoteo es sagrado porque pues tú quieres acostarte con esa persona esa noche y entonces eso es la herramienta que hay que sacar y ya está y lo único que puedes hacer tú como colega por mucho que eso te esté pareciendo apoyarle es en plan de vamos a tope en plan de no chicos yo ya me quedo en otro sitio que tal eso hay que apoyar a los amigos y a las amigas yo nunca he entendido en cuando alguien está ligando llega el amigo o la amiga volquete que empieza a decir no pero teníamos que estar a tal hora es que ahora vamos a donde no ves la situación que aquí something's happening ya bueno serán amigos amigas corta roja sabes a lo mejor esa persona no le apetece que nadie se ponga a ligar yo la verdad que tengo que decirte que eso no es muy común en mi grupo de amigos y de amigas pero que si se da se hace una intervención rápida en plan se agarra a esa persona que está ahí le dando a cortar el rollo y decir no ves que no no ves que estas dos personas o sea ya te digo que ayer pasó y Inés dijo me voy a ir en media hora y se vio claramente que eso no iba a pasar entonces es como pues entonces vamos a hacer show aquí un poco para no coger y tener que cortar el rollo de oye has dicho que media hora te ibas no vamos no vamos no vamos eso no hay que coger tu mochilita y si tú te quieres ir te puto vas y dejas a tu colega si te hace así claro si está todo esa es la cuestión el check de que está todo correcto y si está todo correcto hasta luego al principio no sabes si están dándole la turra a tu amiga o amigo o si tú estás a favor de esa turra porque hay veces que dices a mí me parece mucha turra eso claro exacto pero pero hay una hay gente o sea hay cosas que ocurren de eso de que hay personas que hablan cuatro horas con una persona en una discoteca o en un no sé qué cuando solo quieren acostarse ¿qué está pasando? ¿por qué está ocurriendo? se consideran eso preliminares yo creo claro pero bueno todos creo que hemos estado en esa situación de decir madre mía ¿por qué sigo hablando de esto con esa persona si claramente si esta persona sigue aquí hablando de esto y yo también es porque algo hay ¿no? y luego hay gente que te lo pone muy fácil y dices madre mía qué vergüenza pero tiramos en plan sí parece que y al minuto ya te estás liando con esa persona entonces bueno pues ni tanto ni tanto pero las turras míticas hay que saber cortarlas a mí me gusta mucho el ligoteo de como un mes el romance que nadie ha hablado pero que está burbujeando por arriba que es como ay estás quedando con esta persona para ir al cine a cuento de que estás como que lo vas alargando y pasa tiempo hasta que te das el primer beso a mí eso me gusta porque a mí las comedias románticas me encantan entonces yo tiro para adelante con la fantasía pero si es una cosa de una discoteca no es necesario abandona a tu amigo déjale ahí dile ya si se van a dar a las 5 de la mañana cuantas veces no has escuchado que tu colega ha ido a las 5 de la mañana a casa de esa persona ya con una cansancio nada funciona no rinde no cunde no vale la pena joder el ligoteo y aparte tío estamos en una época tan complicada de que todo como esto lo hablaba con amigas de que no te das cuenta que cada fiesta de cumpleaños parece que tiene que ser mejor que la del año pasado cada boda tiene como una cosa mayor es como todo todo mejor entonces no sé qué está pasando con el ligoteo que se ha perdido esa parte más analógica del ligoteo y estamos en demencialidades entonces es como que paren las rotativas porque tenemos que volver a un poco a lo de antes entonces yo veo también locuras con las relaciones sociales y no solo en el ligoteo sino las relaciones sociales están muy bugueadas o sea hay que como que que intentar atraparlas un poco porque está la cosa muy compleja pues yo he visto joder no sé si te has encontrado con esto pero yo he visto fiestas en casas de gente en bares en discotecas con al menos me he encontrado muy irregularmente una persona que está apartada en una app de citas no está buscando presa de la noche o como no pero dices estás en una app de citas con gente aquí estás aquí si lo que quieres es conocer gente hola hola estamos todos en esta misma sala hay gente en este lugar ya es que es que no no te he hecho ni un análisis imagínate o sea ni me he puesto a reflexionar por qué está ocurriendo eso pero cuesta muchísimo hablar también la pandemia que es una cosa horrible hablar de la pandemia todo el tiempo pero pero hay ha habido un ¿sabes? y la gente le está costando relacionarse en persona muchísimo 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 hay a veces amistades o gente que prefiere hablar las cosas por un whatsapp que hablarlas en persona ah bueno claro sí y esto es una demencialidad y la gente ya no queda como antes en plan las aplicaciones de ligoteo siempre han existido pero antes yo quedaba con mucha gente para cenar o para tomar algo y a lo mejor luego surgía o no surgía pero era de otra forma no sé ahora es o más a saco o más superficial de que no cuentas la verdad sino que cuentas cosas chulas porque tienes que ser una persona chula porque si no estás fuera entonces es como y estás igual pues en una sala y te quieres ir porque prefieres estar en tu habitación hablando con esa persona y creándote una vida que a lo mejor no tienes no lo sé o sea no sé por qué ocurre pero sin duda tiene que tener mucha relación internet la pandemia y el no verse o sea a qué me refiero tiene que haber ahí una conexión 100% para que eso ocurra pero volverá todo es cíclico no puede ser esto todo el rato bueno yo creo que es como todo las aplicaciones de ligar han llegado para quedarse porque es una forma de conocer gente que a veces se sataniza mucho pero también es como oye tío pues igual no tienes el tiempo de ir cada fin de quedar y tal y si puedes ir filtrando si alguien te mola o no mientras que estás en el baño tranquilamente pues por qué no por qué no hacer esto y luego pero es como con los libros electrónicos como con las estos como está de puta madre que hiciste esto pero no quiere decir que vayan a desaparecer los libros en papel no claro porque son diferentes experiencias diferentes cosas diferentes necesidades y lo que tú quieras la cuestión es que entendamos que esto va lo único que en la app no tienes a tu colega al lado diciendo si coge la app flipa porque si tú en persona ya estás diciendo me encantan los barcos y es como no has pillado un barco en tu vida si abres un chat de cualquier red de ligoteo el personaje que se monta tu amiga o tu amigo es como y será verdad pero qué forma de hablar es esta típicos chistes esto de yo me acuerdo un día Karol diciendo le he hecho un chiste ahora esta que es que la tengo yo pero 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 qué vergüenza nunca nunca haríamos esto en persona yo no mira yo creo que ni querría verlo en plan si alguna amiga me pasa el chat no quiero saber lo que le estás diciendo porque me va a dar muchísima vergüenza voy a ver esta me sumo al abismo es que me da muchísima vergüenza muchísima muchísima no quiero ni saber qué herramientas estás usando de palabrerías para ligar es que no puedo ni gestionarlo de hecho te sorprende a ti misma cuando estás en esas apps como liga a la gente que tú dices pero chicos esto no es normal en plan qué clase de frase es esta cómo destacas esto de todo lo que puedes destacar es complicado es complicado pero sí no hay que ver los chats de los colegas porque es muy vergonzoso me parece una buena frase final es una buena frase no lo pilles porque mucha vergüenza ajena sin duda pues yo me voy a despedir porque tengo tienes que coger un tren tengo un tren que coger tengo un viaje tengo un viaje tengo que ver una serie tengo que ver una serie oye un viaje puedes hacer cosas guays en este puedo dormirte te vas a dormir no porque si no luego no duermo es un tren de tarde es verdad es un tren de tarde lo estás haciendo genial entonces vamos a terminar esto con un agradecimiento muy grande por tu parte de haber venido que nos vimos allá en aquel evento de los ondas que fue los ondas del podcast que lo presentaste con Inés además que hiciste ahí como el con patinetes fue divertido la verdad fue divertido fue rápido que era lo que esperaba la gente que no se hiciera turra vamos 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 más cosas eso lo agradezco la velocidad fue un poco culpa mía por velocidad youtuber siempre digo en plan saco y Inés a veces me miraba así y decía frena un poquito hija pero bueno si ahí nos vimos me acuerdo que te vi y yo en plan llévame a tu podcast por favor pero yo te lo dije fue una cosa mutua fue una cosa mutua fue bonito tengo que ir cuando va a pasar joder este tío ha pasado bastante han pasado meses las agendas son locas ya pararemos en algún momento tú con ahorros y yo sin ellos te invito porfa que en algún momento en el futuro repitamos esto con más tiempo porque ahora ya hemos hablado de más de tus cosas tu perfil pero a mí también me gusta de vez en cuando cruzarme con gente con la que se está a gusto y poder hablar de lo que nos venga en ese momento absolutamente yo agradecidísima eres el mejor el más charlatán y el más tranquilo y a mí la gente tranquila me gusta joder pues muchas gracias y yo voy a dejar me suelo despedir con un consejo yo voy a dejar el mío si tú quieres dejar uno por mí está guay deja el tuyo es que me ha venido a la cabeza hablando de lo de las apps de ligar vale que es que si quedas con alguien me lo digo aquí en la cámara si quedas con alguien que has conocido por internet no quedes a tomarte una cerveza que eso puede puede pasar pero queda hacer algo que te apetece porque si luego es una mierda la cita por lo menos has hecho algo que querías hacer que bien pensado ¿cómo? ¿podrías poner un ejemplo? pues quiero ver esta exposición vale voy a ver esta quiero ver esta obra de teatro quiero comer en este lugar que nunca he comido e ir solo no me apetece pues haces un plan alrededor de esa cosa que querías hacer si está guay la cita has compartido algo guay que te gusta con una persona que te está gustando totalmente y si no no has perdido la tarde y has hecho algo que te apetecía hacer este es mi consejo tienes algún consejo de este ámbito o de cualquier otro ámbito a mí me da igual pueden ser consejos de organización de tu casa de que traiga el clip del world pueden ser cualquier tipo de qué bonito el clip del world nada mi consejo de ya lo he dicho antes sí al descanso no al trabajo abolición del trabajo ya sí al descanso sí a las aplicaciones de ligoteo pero no os pongáis hashtag traveler las fotos en plan cogiendo o sea parad basta en plan no viajaste una vez y no puedes utilizar todas esas fotografías en plan finaliza y compórtate de forma normal sobre todo intenta la normalidad en las apps de ligar porque da muchísima vergüenza a ciertas cosas entonces hay que intentar ser más normal y también mi consejo es no ahorres y gástate todo tu dinero perfecto yo creo que ha quedado genial tenemos un montón de consejos gente cuidarse de suscripciones y campanas y estas movidas por favor y si encontráis a ¿cómo se llamaba el taxista? a Manolín si encontráis a Manolín alguien sabe de él que por favor que nos contacten a alguien vamos a hacer que pase la magia de internet hasta luego adiós besos cuidarse la magia de la magia a Manolín la magia de la magia de la magia ¿cuál es el tránsito? Gracias por ver el video.